El 30 de diciembre de este año volveremos a sacar una nueva oferta de empleo solo para médicos de primaria de 300 nuevas plazas, nuevas, junto con las 300 actuales. Comprometimos el 25% del gasto en plantilla en personal para la primaria. Estamos en el 28 y ya les digo que nuestro objetivo es llegar al 30 en los próximos años. Gracias por ver el video.